Hola chicos, bienvenidos al canal de Dani Tornero, bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Fantasy PES 2018, jornada 3, como ahí veréis en la miniatura, esta vez nos enfrentamos a Oscar Fantasy y nada, espero que disfrutéis el partido, chavales, hasta luego. Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a una nueva jornada de la Liga Fantasy, la jornada número 3, hoy jugamos contra el crack Fantasy OC 2009, como estaréis viendo ahí. Hola Oscar, ¿qué tal? ¿Qué pasa Dani? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a tus suscriptores. Y eso, que te iba a decir eso a los suscriptores, que os pasáis por el canal de Dani, que la verdad es que si queréis pasar un buen rato, os lo pasaréis bien con los vídeos de Dani. Muchas gracias. Y un agradecimiento a nuestro patrocinador, a Tarongeta también, como siempre. Lo hago extensivo a todos. Estamos todos muy agradecidos a la Tarongeta. Y nada, estoy un poco en la mierda, llevo contando las dos derrotas de Migue tres derrotas consecutivas, porque el partido de ida, como habréis visto, lo he perdido, y claramente. Y nada, vamos a intentar revertir la situación en este partido. Vamos a hacer la alineación. A ver, pero a ver cómo sale esta gente. Hostia, Susa ETA está un poquito en la mierda. Vamos a ver, vamos a ver aquí a Cartavia. Arda en la mierda, tío. Joder, los dos mazochos que tengo, tío, Busquets y Arda en la mierda. Recordemos que Arda era un ex-fantasy, que llegó a debutar con el fantasy, que es la estrella de Dani. Pues nada, yo ya tengo de alineación. Cuando quieras... Pues nada, mientras suena la música del club, vamos a repasar las dos alineaciones. Repasamos la Nia, la de Dani Tornero, con Irá y Jefe en la portería. En defensa, Siobas, Nuko, Pareja, Vigas y Rosales. centro del campo para Busquets, Soriano Yarda, Turán y en punta Muguey, Fede Cartavia y Andoré. ¿Y tú, Oscar? ¿Tu equipo? Pues mira, yo juego hay algunos cambios respecto al último partido juego con Casilla y la portería atrás juegan Nelly, Rami Valenciaga y Mario Gaspar, los cuatro de siempre aquí ya en el medio del campo viene algún cambio Isco, Paulinho y entra de titular Delix Suárez y arriba Cristian Tello que repite como titular y entra Corondelli en lugar de Batistao y arriba nada, siempre en casa, en línea Perfecto, pues con tu permiso vamos a empezar ya el partido si tú estás a punto ya también Perfecto, dale Y nada tío, pues mucha suerte, mucha suerte que hagan el mejor Esperemos que Konami no nos haga cosas raras ni a ti ni a mí Esperemos, esperemos Bueno, venga, vamos allá Vamos allá Desde Konami Estadion Dani Tornero contra Fantasy FC 2009 A ver si hay suerte Pero está ahí llena hasta la bandera, ¿eh? Sí, 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 sí Me informan que ha habido reventa y todo Venga, vamos, chicos Venga, vamos, chicos Venga, vamos, chicos Hostia tú, pues iba adentro, iba adentro Empieza avisando el niño Sí, sí Vamos a ver la repetición porque yo creo que el balón iba por toda la suerte No, 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 no No, no, no Buena, buena, buena ¿Ahora dónde iréis, Zos? Vamos allá Vale, vamos allá Vamos, está peligrosa No, tío, no Vale, vale Vale, vete Corre, 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 corre Mierda, tío Qué lento son Me cago en la mano Vamos Vamos Buena Vale, vale, vete Muy bien, ahí es Con tareas defensivas Ojo Es que peligro Uff Casi, casi Uff, uff, uff Que peligro Uff, que peligro Ahí el control Del disparo Uff Ajustadito por poco Buena, buena, Andone, buena Vamos, torre paja una, hijo Paja Es que no bajan ni uno Vale, vale, vete Vale, vale, vete Uff Uff No Fuera de juego Hostia, no No ha tenido No ha tenido ¿Dónde estaba? Mi defensa, tío Ojo Sí, pensaba que era fuera de juego Qué manía tiene Qué manía tiene la defensa Con irse para adelante Sin venir a punto Tiene que estar tirando Tiene que estar tirando Todo el rato O sea, queda el lateral Ahí un poquito despolgado Pero sí, sí Tienes que estar tirando La defensa todo el rato Sí, es cierto Ojo, tío Qué flojito Flojito en el cuerpo a cuerpo No, tío Pero si no la he pasado ahí Por favor Joder Tío, ya me va a putear Fuego Tío, ya me va a putear Buena, buena Buena, buena Buena, esta ronda puta Buena, Dennis Bien llegado ¿Por qué estás llorando? Pues nada, chicos Se viene el gol de Dennis Suárez Minuto 15 Chavales Sí, sí Una jugada ahí De contraataque rápida Ha venido de un pase Que a un lugar Donde no le había dado Pero bueno Me lo siento Nosotros la ponemos bien de tacón La internada de Tello Va a ser la muerte A Dennis Suárez Y no puedo Voy preparando otro saco Qué asco, tío Dani No me fío de ti Ya te conozco Sí, no, no Mira De momento 3-0 Y 0-1 Vamos Vamos, pero Pero Madre mía Vamos bien, Mario Bien Hostia Hostia Joder Mía Bien sacada ahí Muy bien Muy bien Tío, pero Joder Suéltala rápido Tío Me cago en tu puta madre Ay, me ha trabado, tío Ya está, tío Así es Qué buena Qué buena Qué puta mierda, tío Ay, me ha trabado, tío Ay, me ha trabado, tío Ay, me ha trabado, tío Bien Bien, Capi Bien 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 Hola 0-2 La pone atrás Y Torres Que parece que no está tan fallón Como el partido Partido de ida A ver, vamos a ver Sí, sí Bueno, vamos No es ahí, tío No era ahí el pase, tío Venga, ya Nada, tío Solo Muy bien Es que es que lo de la defensa Es alucinante, tío Es alucinante, tío Te lo juro que la velocidad de torre Me va a hacer que me den ataque de ansiedad, tío Ay, qué mal, qué bien no lo has visto No, vale, vale, vete Joder, tío, vaya pase, macho, por favor Vaya, Isco, ahí no se pueden perder esos balones Me cago en la hostia, ahí no Vamos Qué volazo Vaya cañón Ahí te ha matado Sí, la voy a traer Sí, sí, el chute ha sido, vamos Palo corto del portero, implacable Aquí se ve bien Sí, el palo corto, se la come, se la come un poco Me ha llevado muy fuerte Buena Dani, buena Bueno, no se duele mucho, pero bueno, ahí estamos Se la come, se las come en todas, tío Vale, vale, salimos, salimos, salimos Tío, pero, ¿qué hace? Vamos, Isco, no está cambiando Y el mío también se ha quedado ahí en paro Queda ahí como si fuese un palo, un paisco Otra, hijo Ah, y ahora sí que me pita, venga Gracias, gracias, Arby, gracias Está bien, está bien No deja media la jugada, claro Ojo con los árbitros extraños Y las cosas raras Vaya estadísticas de mierda que llevo, tío Dos tiros a puerta Uno entre palos Casi al gol No es nada, vamos allá Bueno Venga, vamos con la segunda parte Que esto promete emoción, ¿eh, Dani? A ver, no lo creo, pero bueno Venga, vamos, vamos Que nos conocemos ya Con la defensa que tengo, tío Que se las comen todas dobladas Imposible hacer nada Vale, vale Ostras, Isco, ¿cómo estás, eh, hijo? Vale, vete, 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 vete No, mierda No, joder, tío, por favor No, no es ahí, tío Es al delantero centro, cabrón Joder, macho Qué barbaridad Vale, tío ¿Para qué ¿Para qué la vamos a pasar, tío? No es ahí, tío Es al extremo Joder, macho Me cago en la puta Vaya, demasiado Demasiado Chúptate, yo No seas cagón, hijo Vale, vale, vale Venga, vamos Venga, vamos Oh, qué Vale, tío Qué blandito Es al defensa Bueno, bueno Vamos a ir, vámonos Sí, tío Ni ahí Ah, qué bien ahí Bueno, me empelé a la tarda Al primer toque Y al primer toque Buena, buena, buena Muy buena Qué defensa Qué defensa más blandita, tío Sí, tío Es que se quedan una tontazas Ojo al pie que ponan Al Juan, eh Se llama Ojo, eh El pie te siente con el exterior Sí, dale como ha venido, tío Primer toque Me está sorprendiendo bastante Vale, vale Ojo, muñahil Ojo, muñahil Vámonos Esta gente tiene peligro aquí Oh, qué bien Vamos Uf Ah Ah, tío Somos tracarentes, eh De verdad, eh No Joder Bueno Anda que sí Anda que Anda que Anda que Vamos Uuuuh Qué golazo, tío Uff Hostia, puta Hostia, madre Qué golazo, tío Ojo que se viene golazo Me estaba Y el caso es que me estaba arrepintiendo De chutar, tío Me estaba pensando ¿Por qué no te has acercado más, cabrón? Vaya golazo Vaya control Y vaya golazo No me lo puedo creer, tío Es que he chutado por chutar, casi Vaya golazo Por la escuela No vean, nene Alguien se va a estar al año Qué falso, tío Que andane me está mejor Y que fuera suave Madre mía Ojo El control con el pecho El control ahí orientado Madre mía Haga así un gol precioso Un gol guapo, guapo Gracias Bueno, tiene mucho partido Nada, nada Estoy con la fecha para abajo Ya veo Me está destrozando este tío Ay, me he precipitado Ya me he emocionado, tío Nada, nada Uff Casi me da la vuelta Oh Hostia, con los pases al centro, eh De verdad, eh Con los pases al centro Ya está bien, eh Hostia, no tiene peligro Vamos Uff 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 Buena, buena Paradón, tío Uff Bien, ahora Bien el portero Ahora Voy a hacer algún cambio Hostia, arda, tío Qué mal lo tengo, arda A ver Quién tenemos aquí Es que tenemos el equipito Lo tenemos Vamos, chicos Uff 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 Joder, no tengo ningún media punta Bueno, tío Madre mía Esto, mira Vamos a poner Jotrabet Y Uff Toma espina Ah, coño Que tengo Andorra en azul, tío Creo que se está notando Se nota Hostia Se nota Mira, voy a poner a Estuani Por allí Por la derecha Segunda punta Vale, pues ya estoy Venga, vamos allá Ojo De un 2-0 Por dónde vamos ya, eh Sí Pero queda mucho todavía Uff Uff Guau Otra vez En este que me corre, tío Ay, qué mal La vaselina, tío Qué mal me lo ha hecho Uff Vale, vete, vete, vete No, pero pásala antes, cabrón Vámonos con Belir Vámonos con Belir Vámonos con Belir Vámonos con Belir Uy, nunca ha fallado Torres, tío Uy, que ha fallado Espera Vamos a ver la repetición Pero yo creo que Era franca, tío Para meterla A ver Si es que vamos Es que Madre mía Es que la pega un poco Está un poco forzado, tío No venía de cara Venía de lado Lo he visto correr Desde hace 3 kilómetros Y la tía afuera, tío Vamos a ver Vamos a poner para Afuera No me la juego, tío Vale, Kderi Ahí, bien Vamos Ahora ya estás Ya estás con el meneo No Vamos Vaya Rompela Uff Ala Lo siento, tío Buena, buena Buena Lo siento, no Es muy guarro eso Esto es fútbol, tío Ya, tío El minuto 80 y pico Ojo que no le saca tarjeta No te lo pierdas Tío, mierda de juego, tío No le saca tarjeta Mira roja, tío Era tres rojas, tío Tío, iba a cajarme ahí Pumba Era amarilla Ha ido al balón No ha llegado No, no, era por ti Ya te lo digo Ahora, ha ido a por ti Eso es Bueno No 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 sabía que podía llegar Vámonos Un poquito para arriba Hostia Hostia Te la estás jugando Joder, tío Ya no estaba Tonto No, tío Joder, ¿qué hacen, tío? Por favor Me cago en la puta Vale, vale Vale, vale, salimos Pero tío Vale, vale, vale No, pero ¿qué hacía? Ahí no es Vale, vale, vale Ay, sí, ya está Ya se ha acabado No, no Pita conme Pita conme Bueno, me la voy a jugar Un poco Voy a hacer un poquito Pero me la estoy jugando mucho ahora Me la estoy jugando mucho Ya verás, tú Me voy a quedar fatal, tío Como no me salga Sí, sí A ver ¿Ves el salseo? Ay, no ha subido, tío No está ahí No ha subido mi portero, tío Quería que subiera mi portero Porque estaba el tiempo acabado Bueno, ya va Vamos Bueno, bueno Buen partido, tío Partidazo Igualmente Oye, si es que te conozco Eres como las culebras, tío Si no te cortan la cabeza No están muertos Si es que te conozco Bueno, bueno He tenido un poquito de suerte, tío Con 0-2 Lo normal es que me hubieras ganado He pegado con latigazos Y realmente has jugado mejor que yo No, esto Esto es suerte Has podido sentenciarme Con un 2-0 Creo que has tenido una clara Para el 3-0 Y que si lo hubieras marcado Igual me hubieran metido 5, tío O sea que Si, pero no sé No sé contemporizar No sé, hostia, mantener los tiempos Yo me gusta jugarlo siempre Y esto me falla mucho, tío Me falla mucho Y ya te digo Yo te conozco Y eres peligroso Y aquí se ha demostrado este partido Creo que estás en mejor forma que yo Porque en el primer partido Me ha borrado Me ha borrado del campo La segunda parte Me ha ganado 3-0 En este partido Me has tenido 2-0 en contra O sea que Pues en la clara Me parece que vamos a ir bastante parejos Sí, sí Porque estábamos más o menos empatados Creo que estábamos empatados Sí, sí, sí Seguimos igual Y hemos sumado 3 puntos Bueno, lo que avanzaba yo Antes de empezar el partido de ida Que me conformaba con 3 puntos ¿No? 3 puntos para cada uno Pues bueno Parece que le hayamos pactado esto, Dani Sí, uy, uy Va a quedar un poco bizcoto Va a parecer que hemos hecho aquí bizcoto Pero no, no, no Os puedo aprovechar que no No, no Con el 2-0 me lo he creído Y este es el fallo Este es el fallo Oye, que golazos hemos marcado Tú con Torres también has metido uno Que tela, ¿eh? No, pero tú con Antoine Tienes uno de los goles de la jornada Sí, Antoine el 3-2, ¿no? Hostia, el primero también Es que creo que hemos marcado los 3, ¿eh? El primero seguro Porque estoy viendo yo ahora las repeticiones Sí, el primero sí El segundo tiene que... Ah, no, el segundo es cuando ha dado el pase Ha dado la asistencia al primer toque Muneai, Muneai, sí Muneai, cuidado Ojo con Muneai también, por lo tanto Ojo el partido que se partó Muneai Sí, sí, sí Ojo el partido Ha de portar al lateral La típica se juega, ¿eh? Se llega al lateral Esto se juega Muy difícil Vendo el apuesto, ¿eh? El típico potencia, ¿eh? La típica de fecha se la orienta Y con la derecha... ¡Pas! ¿Por qué? Es un brazo Es de estos goles que el juego Por eso el juego me gusta Esto es lo que te engancha Sí Lo que pasa es que tiene una serie De... Una colección de mini fallos Que... Hostia, ahí la has tenido La has tenido con Torres ahí Para el 3-3 Es impresionante Con Torres solo delante de la portería De cabeza Que tiene un 90 casi Y la manda Ahí en teoría no tiene ni que colocar el balón Y nada Apretar el cuadrado que lo habrás hecho Y ya está Sí, sí, no hay más Pues nada, chicos Una vez ya habéis disfrutado De las... Del resumen De las mejores jugadas De las repeticiones Vamos a dejar aquí el... El partido El... El vídeo, digamos Y... Nada, tío Ha sido un placer jugar contra ti, Oscar Y nos vemos en un próximo partido Espero que pronto, ¿vale? Igualmente, Dani Ya sabes que es un placer Siempre jugar contigo Eh... Un saludo a todos estos suscriptores Y nada Eh... Nos vemos viendo por la liga A ver cómo va avanzando la cosa Vale, cracks Igualmente Vale, chicos Hasta otra Un abrazo a todos Hasta otra Chao Hasta otra ¡V treatye! ¡V engagé! Gracias por ver el video